Un conato de incendio se registró en la tarde de este 10 de enero en Manta, en la ciudadela El Pacífico. Se presume que sería por un cortocircuito dejando afectada una bodega de una vivienda. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Manta para controlar el incendio. Solo se reportó daño material. Informó para ustedes Stephanie Guillén, Últimas Noticias.